Presidente, buenas tardes compañeras diputadas, compañeros diputados, señores de la prensa. He tenido la obligación de hablar en vista de los comentarios y de los argumentos a favor y en contra de este proyecto. Quiero decirles que he dado clases en primaria, en secundaria y en universidad. Y en todos los ámbitos hemos compartido criterios a favor, en contra, en diferentes aspectos. Hemos desarrollado temas donde la declaración de los derechos humanos ha sido fundamental para salir adelante en diferentes puntos en discusión. Yo veo de una forma diferente la enseñanza como posiblemente la interpretan algunos compañeros. Enseñar es una cosa y educar es otra. La educación es integral. La educación conlleva la espiritualidad, conlleva la formación y conlleva la instrucción. Que muchos nos quedamos en la instrucción. Ahí es donde está el detalle. Instruir lo hace cualquier persona. Educar lo hace aquella institución donde se prepara para la vida. Yo le decía a mis compañeros educadores que primero formáramos personas y después formáramos ingenieros, técnicos o albañiles. Una vez que ya formamos la persona podemos sentirnos satisfechos porque ese hombre va a desarrollar su trabajo con dignidad. Independientemente de donde se encuentre. Y a partir de esa premisa podíamos desarrollar cualquier tema. Sin tener una ley imperiosa que nos obligara a desarrollar una determinada posición a favor o en contra de él. El educador, dichosamente, tiene esa gran libertad dentro del aula para desarrollar los temas. Dándole el enfoque dentro de una sociedad y un contexto que así se lo permita. Entonces no tenemos la necesidad de cargar de leyes a los maestros y profesores para que puedan desarrollar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ellos ya lo hacen, compañeros. Y se los digo con toda la experiencia del caso, con 29 años de ser educador en los tres niveles que les mencioné. No ocupamos una ley para meter en una camisa de fuerza a los educadores con un reglamento ideológico del gobierno de turno o del ministro del ramo. No lo ocupamos, compañeros. Ya los educadores lo hacen, per se, porque la profesión los compele a desarrollar ampliamente los temas donde tengan que verse los derechos de las personas. Sin importar la inclinación, sin importar la política, la religión, inclusive el equipo de fútbol. No importa para desarrollar derechos de las personas en las aulas. Entonces por esa razón considero que debatir sobre cómo un educador debe enseñar, aquí estamos equivocados. Es en el aula donde el maestro define cuál es el rumbo que va a tomar a la hora de abordar un tema. Por más leyes que carguemos, es el educador el que tiene la gran responsabilidad de enrumbar a sus estudiantes por un buen camino. Por eso empecé diciéndoles que yo le pedía a mis compañeros que formáramos personas antes de formar ingenieros, doctores, burócratas, lo que ustedes quieran imaginarse. De nada más decirme a mí formar un gran profesional en la informática. Si después va a utilizar su profesión para hackear cuentas o para hacer daños a las personas. Para abrir, ahora que estamos en la modalidad de los fake news, de forma que puedan hacer daño a las personas. Así que no ocupan los educadores, no ocupamos una ley para desarrollar cualquier tema que tenga que ver con derechos humanos. Porque ya lo hacemos en las aulas y no que Patricia y Warner, que ahorita no están, lo digan. Aquí no ocupamos en Costa Rica una ley para enseñar a los niños cómo se debe convivir en sociedad y cómo debemos respetar los derechos de cada persona. Ahí se los dejo compañeros con mi humilde experiencia, les doy mi punto de vista y afirmo que votaré en contra de este proyecto de ley. Porque los educadores no ocupan una ley para enseñar dichos derechos. Muy buenas tardes.